Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal que es el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos sobre la Troncal SIP. También te invito a que te quedes al final del video que te tengo un dato curioso e interesante. Por eso sin más, empecemos. Las llamadas virtuales se convirtieron en un recurso muy útil y en algo cotidiano debido a la facilidad de tomar el teléfono y marcar. Por eso, la Troncal SIP se considera un concepto que está revolucionando la forma en que las empresas se comunican. ¿Pero qué es esta Troncal? La Troncal SIP, cuyo nombre proviene de las siglas en inglés Session Initial Protocol, es un método con el que se pueden recibir y ejecutar llamadas por medio de internet. Esta tecnología permite comunicar a los trabajadores tanto dentro como fuera de la compañía, dejando atrás la red tradicional con la PBS o central privada y poniendo rumbo al sistema inteligente que se basa en la nube. El Troncal hace referencia al procedimiento a la acción de unir cada línea telefónica, de modo que una Troncal SIP es la llamada tecnología de voz con el protocolo de internet, es decir, el reemplazo de la tecnología tradicional con la PBS que hace la comunicación virtual mucho más sencilla. Así que, mediante esta red, los proveedores de telefonía ofrecen recursos y servicios a los clientes. La Troncal SIP ofrece las herramientas para que el usuario utilice los servicios telefónicos que tienen su base en la tecnología de nube similar a la de Dropbox, una empresa que es el lugar en donde más se emplea la tecnología, puede realizar llamadas internas. Asimismo, el protocolo establece una conexión segura con el fin de entablar una comunicación con otro usuario externo. La Troncal SIP posee costos más bajos, además de un sistema de estabilidad según los servicios que utiliza el cliente. ¿Pero cómo podemos nosotros cotizar una Troncal SIP? Para cotizar una Troncal SIP es necesario evaluar la mejor oferta posible y que te permita reducir los precios de lo que se gasta con la línea de teléfono tradicional. Además, debes verificar que la red IP Office se asegura, pues como usuario vas a ejecutar llamadas por medios visuales, lo cual puedes poner tu dispositivo ante hackers o malware si se entra en una conexión no privada. En resumen amigos, la Troncal SIP es una herramienta esencial en la comunicación moderna que nos permite hacer llamadas por internet. Sus características principales incluyen la reducción de costos, la escabilidad y la seguridad. Y ya que se acerca al final del video, te daré el dato curioso que estabas esperando. ¿Sabías que la Troncal SIP no solo permite la comunicación por voz, sino también permite el intercambio de imagen, video y audio? Esto lo convierte en una herramienta muy versátil para la comunicación moderna. Y esto ha sido todo por hoy amigos. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.